¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Toma la papá, que le amé más, ¿eh? ¿Cómo tocaría más? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Toma la papá, 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 una mano va para arriba y con fuerza va para abajo, la cadera vas meleando, el ritmo que vas cantando. Toma la papá, 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 ¿qué le amé más? ¿Eh? ¿Cuánto quería más? ¡Ah! 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 ¡Ah!